Hola, hola mis amigos Esta canción con mucho cariño Para todos ustedes Se lo dice Su amiga de ustedes Un día con eso En el alfa Y ocho al partida Quiero tomar, quiero brindar Solo por ti, solo por ti No puedo más Me verás Solo por ti Siento morir El amor que yo te he dado Fue sincero De verdad Pero todo por orgulloso Me pagaste con traición Me pagaste con traición El amor que yo te he dado Fue sincero De verdad Pero todo por mujer y ego Me pagaste con traición Me pagaste con traición Con esta bonita canción Nos vamos por Macayo Para Floriano Barca Y esposa Clarisa Y muchas gracias Por esta vestimenta Y a compartir este video Mis amigos Que no sé Quiero tomar, quiero brindar Solo por ti Solo por ti No puedo más Vivir así Solo por ti Siento morir El amor que yo te he dado Fue sincero De verdad Pero todo por orgulloso Me pagaste con traición Me pagaste con traición El amor que yo te he dado Fue sincero De verdad Pero todo por mujer y ego Me pagaste con traición Me pagaste con traición Por orgulloso Por orgulloso vas a llorar Por orgulloso vas a sufrir Porque el cariño que yo te he dado Por donde vayas No hallarás Por orgulloso vas a llorar Por orgulloso vas a sufrir Porque el cariño que yo te he dado Por donde vayas No hallarás Eso Vamos Vamos Eso sí Así 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 Para todos mis amigos de Huancayo Cerro de Pasco Juanjo Ambo Polipas Y mi tierra Santiago de Llambo Cariño Eso sí Así 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 Vamos Vamos Eso sí Eso sí Para todos mis amigos de Cariño Vamos 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 Yo quiero chavar Tiene ¡Gracias!